Música Música Ven, dime yo para ti, sufrímosa mi vida, te daré la bienvenida, solo a ti, solo a ti Música 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 Mi Diosa, mi hija, dejaré la gente mirar Pa' mi tu amor quiero darme, quiero que sepas que me he enamorado de ti Tu la verás suponía de una flor de mi bello también Me dejaré una flor de mi bello aquí Mi Diosa, mi hija, dejaré la gente mirar Ay, amor, dejaré la muerte de tu mente como siempre Ella era su nombre, ella era la flor de mi bello Mi Diosa, mi hija, dejaré la gente mirar Pa' mi tu amor quiero darme, quiero que sepas que me he enamorado de ti Tu la verás suponía de una flor de mi bello también ¿Ven? Te regalas de una flor, lo que te da para ti Tu la verás suponía de una flor de mi bello Tu la verás suponía de una flor de mi bello también Te regalas de una flor, lo que te da para ti Quiero beber, prepararte, buscarte mi querer y verás que te haré feliz Gracias por ver el video